El 31 de diciembre de 1940 se creó la Secretaría de Marina, institución que tiene a su cargo desde entonces la operación de la Armada de México. Nuestros soldados del mar conforman un agrupamiento que no tiene un carácter ofensivo y que no ha participado nunca en incursiones contra otros países. Sus misiones históricas principales han sido garantizar, junto con el Ejército y la Fuerza Aérea, la integridad territorial y la seguridad nacional e interior de México. En suma, la Secretaría de Marina Armada de México está al servicio de la nación, del pueblo, del desarrollo y del bienestar. Y expreso por ello mi reconocimiento a todos los integrantes de esta institución fundamental del Estado mexicano. Que viva la Armada de México, que viva la Independencia, que viva Veracruz, viva México, viva México, viva México. Las hazañas más conocidas en favor de la patria, de las y los marinos navales, las podemos recordar cada 23 de noviembre y 21 de abril en el calendario nacional. Sin embargo, la consolidación de nuestra independencia en 1825 a manos de la Marina de Guerra al expulsar el último reducto español en este recinto de San Juan de Ulúa, así como la heroica defensa del puerto de Veracruz en tal invasión estadounidense en 1914, no han sido los únicos momentos en que nuestra noble institución ha actuado con valentía y determinación por la defensa de la soberanía nacional y del bienestar de su pueblo.